El Congreso del Estado no puede intervenir ante la actitud de la presidenta municipal Perla Tum, que ha demostrado en las sesiones de Cabildo contra los regidores que la cuestionan o no están de acuerdo con los malos resultados que ha demostrado en su administración. Indicó el diputado local Jesús Cetina Tejero, que le compete a su cuerpo colegiado darle solución. Si se tuviera otro tipo de situaciones o controversias por malos manejos de los recursos públicos, la decimoquinta legislatura sí puede intervenir. Los municipios son autónomos, los municipios a través del 115 constitucional son libres, ellos se manejan como así lo consideren, será la ciudadanía la que esté calificando, si hubiera alguna cuestión que estuviera poniendo en riesgo la soberanía del municipio o que hubiera alguna controversia en materia de financiamiento, etc., ahí sí el Congreso podría entrar. Pero solamente para decir que no nos gusta cómo actúa en un Cabildo o algo, eso no es competencia del Congreso. Un exhorto que metió el regidor en un asunto personal, eso fue un asunto personal entre ella y el regidor. Y bueno, pues eso se está analizando en la Comisión de Derechos Humanos de la propia Comisión. El regidor también lo metió en la Oficina de Derechos Humanos, creo que también ya hizo lo pertinente la oficina. Y bueno, pues ahí estamos atentos en qué ocurre. Si fuera una cuestión que perjudique a la ciudadanía o al patrimonio o que hubiera una duda en algunas cuestiones, por eso les digo, si tienen documentación, pues es válida, la acepto y la presento con mucho gusto al presidente de la Comisión de Hacienda para que la considere y en un momento dado, pues sí puede hacer llamada a comparecer cualquier autoridad, como bien digo, si hubiera los motivos y los argumentos precisos para ello. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.